Bueno, la canción que viene ahora es para recordarnos de que tenemos una asignatura obligatoria y no es una asignatura optativa, sino que es una asignatura obligatoria que esa aplicación se nos instaló por el bautismo, que es ser sal y ser luz. Porque Jesús nos lo dijo, sois la sal y la luz. No nos dijo, si queréis y eso ya podéis ser sal y luz. No nos dijo eso, ¿verdad? Dijo, somos, sois la sal y la luz. Quieras o no quieras, somos sal y somos luz. Es una canción interactiva. ¿Sí o no? Tenéis que cantar y después bailar. Vamos a ensayarlo poco a poco, ¿vale? Hasta las 2 de la mañana tenemos tiempo, ¿no? Sí. Sí, ¿no? El sábado. Pues veo con ganas de bailar, ¿no? Sí, sí, sí. No hay que levantarse del sitio, ¿vale? Vale, vale. El que se quiera levantar porque tiene así un poquillo de, ya, de colorido, el que se puede levantar, ¿eh? Entonces, la canción dice así, vosotros solamente, pues, tenéis que repetir. Yo digo... ¡Ale, ahora! Somos la sal, somos la sal, somos la sal, somos la luz, somos la luz, somos la luz, somos el eco en reflejo del amor que nos diste en la cruz. Bien. Bien. El cante bien, ¿no? El cante parece que solo da bien. Vamos a ver el baile. El baile sería, si somos la sal, hay que echar sal, ¿vale? Eso sería... Somos la sal... Ah, ya había dejado de cantar, ya había que venir abajo, ¿eh? Sería... Somos la sal, somos la sal... Somos destellos de luz sin deslumbrando, ¿eh? Alumbrando, ¿eh? No deslumbrando, ¿vale? Ahora, somos el eco, el reflejo del amor que nos diste en la cruz. Bueno, Jesús en la cruz abre su brazo y dice, me he vuelto loco por vosotros. Mira lo que soy capaz de hacer, ¿eh? No lo dice, pero lo demuestra, ¿eh? Sí o no, por eso hacemos eso. Jesús en la cruz se vuelve loco por nosotros y qué menos que decisión la gente. Mira lo que ha hecho Jesús. ¿Sabes? ¿Has deseado que me vaya? Bueno, sería... Somos la sal... Somos la sal... Somos la luz... Dos por la luz... Somos el eco, el reflejo del amor que nos diste en la cruz. Es un movimiento de cabeza regular, ¿eh? ¿Vale, cómo es? Somos la sal... Somos la luz... Dos por la luz... Somos el eco, el reflejo del amor que nos diste en la cruz. Una mano sin guante, no te quiero sin más, un abrazo de baile y sin patroa, una huella en la arena, un paro en alta mar, una entorcha que alumbra el caminar. Somos la sombra que te acompaña y fortalece la adversidad. Somos el eco, el reflejo del amor que nos diste en la cruz. Somos el eco, el reflejo del amor que nos diste en la cruz. Somos el eco, el reflejo del amor que nos diste en la cruz. Somos el eco, el reflejo del amor que nos diste en la cruz. Somos el eco, el reflejo del amor que nos diste en la cruz. Somos la sal, somos la sal, somos la luz, somos el eco, el reflejo, el amor que nos diste en la cruz. Venga, ahora empecéis vosotros y vosotros repetid. Somos la sal, somos la sal, somos la luz, somos la luz, somos el eco, el reflejo, el calor que nos diste en la cruz. Venga, pero aquí nos viene, aquí nos viene el costado. ¡La última, venga! Somos la sal, somos la sal, somos la luz, somos la luz, como el eco, el reflejo, el amor que nos diste en la cruz. ¡Gracias!